Más noticias. Adán Augusto López Hernández viajó a Baja California, agradeció el recibimiento a su llegada al aeropuerto de Tijuana y se dijo contento de ver el crecimiento del movimiento de la Cuarta Transformación. Tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, al registrarse una explosión en un domicilio particular en Matamoros, Tamaulipas. Las autoridades investigan la causa al descartar acumulación de gas. La onda expansiva dañó un poste de teléfonos y dos vehículos que iban pasando. Fue localizado sin vida Jesús González Ríos, coordinador del Partido Verde Ecologista de México, en el municipio de Copala, quien ayer fue privado de su libertad por hombres armados. El cuerpo fue hallado en un paraje sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, en los límites entre Florencio Villarreal y Coautepec. Las fuertes lluvias de la madrugada de ayer en la zona norte del puerto de Veracruz ocasionaron dos hundimientos. Uno de ellos, un mega socavón, se registró en la calle Río Rin, esquina con las vialidades Río Guadiana y Río Duero. Un vehículo compacto fue arrastrado casi 15 metros por la fuerza del agua. El otro socavón ocurrió en la colonia Torrentes, en donde un camión quedó atrapado. No se reportaron personas lesionadas. La activista sueca Greta Thunberg visitó Kiev para hacer un llamado sobre los daños del medio ambiente causados por la guerra en Ucrania. La joven criticó la respuesta mundial al derrumbe del 6 de junio de la gran presa hidroeléctrica de Cajovka. Se realizó en Madrid, España, la carrera anual de Tacones del Orgullo, la tradicional prueba que cumple este 2023. Su edición 24 tuvo un premio de 350 euros para el primer lugar.